¿Qué te parece la nueva dupla de tu competencia José Miguel Viñuela y Claudia Conce? Buena dupla, a los dos los conozco bien, soy amigo de los dos y creo que le va a poner salsa a la mañana, así que se va a poner entretenida la cosa. Y a los dos los quiero mucho, así que yo creo que va a estar muy bueno que le van a refrescar el verano. ¿Y se podrían quedar para siempre y ya se instalados en el sillón de Buenos Días a todos? Eso habría que preguntarle a los jefes de Buenos Días, yo ahí paso. Está complicada la competencia. ¿Está complicada la competencia en el rating, los contenidos, competir con ellos? ¿Son tus amigos los quieres? Sí, no, no, está complicado, hoy día está interesante, está muy pareja. Hay días que ganan uno, otros días que ganan otro. Y eso para nosotros es muy bueno porque creo que el público finalmente gana. Y en general para mí es un privilegio poder competir con conductores que son buenos, que además son de mi generación, que todos crecimos juntos, cada uno en un canal distinto, Julián, José Miguel, yo. Entonces, está interesante la cosa, a mí me gusta